¿No sabía yo lo que es amor? Ojos, jurad que no. ¿Por qué nunca había visto una belleza así? Es una capuleta. Se llama Romeo y es un montesco, el hijo único de nuestro gran enemigo. ¿Vas a dejarme tan insatisfecho? ¿Qué satisfacción quieres establecer? Quisiera, por ejemplo, un montesco de amor fiel. Dejé como el Dios en que lo debieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!